Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante para cerrar el día. Luego de un altercado con el municipio que se negaba a que familias de personas desaparecidas ocuparan un espacio en la plaza pública a un costado de la presidencia municipal de Irapuato, finalmente los colectivos conmemoraron el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Después de una misa, el padre bendijo las fotografías que fueron colocadas junto a veladoras encendidas en las escalinatas de la presidencia municipal de Irapuato. Al fondo se escuchaba la música de la canción La Llorona, que se emitía desde la Torre del Reloj. Viviana Mendoza, representante del colectivo Hasta Encontrarte, señaló que están ahí para que las familias que no han sido alcanzadas por la violencia no sufran lo que ya sufrieron las víctimas, en un estado donde no había ley de personas desaparecidas y que carecía de una comisión estatal de búsqueda y una Fiscalía General del Estado que ya los revictimizó. El problema de la violencia que vive la ciudad de León sería resuelto en gran medida si el gobierno federal resolviera tres factores, contrabando de armas, narcomenudeo y lavado de dinero. Lo anterior fue señalado por el alcalde Héctor López Antillana, quien reconoció que todavía falta coordinación con los más de 1.400.000 elementos federales que están en diversos puntos de la ciudad para colaborar en materia de seguridad. Además destacó que a la ciudad llega una cantidad importante de armas que son de uso exclusivo del ejército, por lo que reiteró que es ahí donde se requiere fortalecer la coordinación. A pesar del aumento en los contagios de COVID en las últimas semanas, el gobierno federal no ha enviado un programa de vacunas que dé certeza sobre las fechas de aplicación para los grupos de edad que no han recibido ni una dosis. Ante este panorama, el alcalde Héctor López Antillana indicó que le pidió al delegado de la Secretaría del Bienestar, Emiliano Vargas, que dé a conocer el programa para evitar que con la transición del nuevo gobierno municipal, que tomará protesta en octubre, la ciudadanía se quede rezagada en el tema de la vacunación. El primer edil reconoció la necesidad de intensificar la jornada de vacunación anticovid en los grupos de edad joven, que es donde se ha tenido actualmente el mayor número de contagios. No te olvides de mantenerte informado y leernos a través de zonafranca.mx Mañana no te pierdas el bloque informativo después de las 3 de la tarde.